Nació en otro tiempo Hoy tu encasería de plumas y el ejército se aconchará Y aplama el testigo para quien descubra Y ponga su juego cuál es la verdad Y en esos campos libró la libertad Donde enseñado el reino volvió Con verdes caballos pisaron ideas Llamando los libros que te hace pensar Cruzando traidores alzaron las armas Cortando la carne de la libertad Y el califerio sombió una vez más Sombras del pueblo la cabildad Dios en los gritos a la oscuridad De los que claman desde más allá Por la injusticia debieron sufrir En las edades de la humanidad De los tiempos siempre brillarán La luz del fuego de alguna hermandad Dejo su sangre que va a alimentar Y al azúcar Y al azúcar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! La ciega justicia dirá su balanza Lo propongo pues castigo de Dios Es la batalla, ¿verdad? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!